La octava graduación de la Escuela Pedro Elviso Campos y la segunda de formación técnica del Instituto Politécnico República Bolivariana de Venezuela aportan 200 nuevos maestros a las aulas mayavequenses. Con la incorporación de estos nuevos profesores, la provincia logra un 95% del completamiento de la fuerza laboral y un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí tiene gran importancia este día ya que hoy me graduo como profesora de informática gracias a esta revolución que nos ha brindado la oportunidad de tener los estudios gratuitos y voy a entregarme. Pienso brindar mucho amor a todos mis estudiantes y enseñarles todo lo que me ha enseñado a mí esta revolución. Siempre ha sido una de las principales satisfacciones que nos manifiestan los estudiantes que una vez que egresan de nuestras escuelas, la posibilidad de continuar estudios en el nivel superior a través del curso por encuentro en las universidades. Durante la celebración de entrega de los títulos a los profesionales de la educación fueron reconocidos los mejores estudiantes y a los dos más integrales, Chailandi Rodríguez Hernández y Yeleni Clara Reyes. En directo, José Antonio Rodríguez Mengano.